La audiencia de Alicante prevé juzgar este martes a un hombre acusado de intentar matar a su pareja sentimental y al hijo de ambos, que trató de defenderla de sus agresiones en el domicilio familiar en el municipio alicantino de Elda y para quien la Fiscalía solicita 16 años de prisión por dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa. La intervención del hijo para proteger a su madre y a su propia defensa evitó que los ataques se consumasen con un resultado de muerte. Los hechos ocurrieron el 6 de marzo de 2022 en la vivienda familiar, después de que se desencadenase una discusión entre los dos miembros de la pareja. La Fiscalía pide 16 años de prisión por dos delitos de homicidio en grado de tentativa para el hombre al que se le acusa de intentar matar a su pareja sentimental y al hijo de ambos, que trató de defenderla.